¿Cómo comprar un terreno con poco dinero y sin créditos bancarios, incluso a menos de 10 minutos del mar? Mira este video hasta el final y te explico cómo. Comprar una propiedad en México, incluso desde Estados Unidos, Canadá o hasta en España, es realmente muy fácil. Tan solo tienes que ser mexicano y querer ser parte del negocio número uno en el mundo, las bienes raíces. Igual puedes comprar sin ser mexicano, pero eso te lo explico en otro video. A continuación, unos ejemplos muy sencillos para invertir y muy atractivos. No solo están cerca del mar, sino el segundo estado más seguro y con mejor calidad de vida en el continente americano. Acompáñame a ver estas opciones. Opción uno, terrenos preventa en desarrollo Playa Clara, que está a 9 kilómetros del mar de este lado y a 5 kilómetros de este lado de Sissantum, que es un pueblo muy grande con todos los servicios. Playa Clara es un desarrollo de uso mixto que tiene calles pavimentadas e iluminadas con terrenos con luz a pie del lote. Tiene áreas de parques, áreas recreativas, infantiles, para grandes, para chicos, para mascotas. Estos terrenos se compran con solamente $28,000 de enganche, terrenos de 340 metros cuadrados y mensualidades de $4,800. Pero estamos hablando de $1,400 dólares de enganche y $220 dólares mensuales por 36 meses y ya tienes un terreno cerquita del mar. Aparte son terrenos de escrituración inmediata con licencias y permisos de urbanización y se entregan en agosto de 2024. O sea, pronta la entrega. Ahora vamos a ir con la opción 2, que está juntito a la opción 1 y es buenísima. Segunda opción buenísima de ejemplo de cómo comprar un terreno con poco dinero y sin créditos bancarios es un desarrollo junto a Playa Clara que tiene acceso directo que se llama Diana, que es de Terraland, de escritura inmediata y tan solamente $7,600 pesos de enganche y $1,030 pesos mensuales puedes adquirir uno de los 28 que quedan disponibles. Prácticamente $380 dólares el enganche y $50 dólares mensuales por 36 mensualidades y tienes un terreno a 10 kilómetros del mar. Ya sigo kilómetros de Cisantún. Ojo, son muy económicos pero son calle blanca de uso de suelos mixtos y no se entregan con luz a pie de lote como los de Playa Clara. Pero sin embargo, una excelente opción para inversión a largo plazo. Opción 3. Increíble desarrollo preventa con régimen condominal a 2 minutos del mar que va a tener 700 hectáreas de ecoparque. 74 hectáreas van a ser para uso de suelo residencial en 18 privadas con plumas de acceso. Los terrenos van a tener luz a pie de lote, escrituración inmediata y les voy a comentar lo fantástico que va a ser el ecoparque. El ecoparque va a ser un gran lugar, va a tener senderismo, tirolesa, cenote club Copalapa, kayak, lugar de aventura. De hecho, son innumerables amenidades que no alcanzo yo a comentárselos en tan poquito tiempo. Y tiene un plan de financiamiento flexible donde puedes pagar por un terreno de 300 metros cuadrados, 35 mil pesos de enganche y pagos mínimos mensuales de 2 mil pesos. 60 meses sin intereses, equivalente a 1,750 dólares de enganche y 100 dólares mensuales para adquirir un gran terreno en este desarrollo. Espero que les haya gustado estas tres opciones, de las cuales hay mucho más, pero les di las mejores opciones entre Cisantuna y Santa Clara que se las recomiendo mucho. Ahora acompáñame a la playa y te voy a dar a conocer un lugar padrísimo en Santa Clara cerca de todas estas opciones. Recuerda que puedes comprar desde lejos, mandando tu contrato de compraventa firmado por paquetería. Ahora, si lo quieres escriturar inmediatamente, tienes que venir para la escritura. Eso sí se tiene que hacer presencialmente. Soy Mario Pacheco, asesor inmobiliario en Yucatán. Juntos hagamos un patrimonio seguro y hacerles esta experiencia rentable y muy divertida. ¡Bomba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!